Saludos, saludos suscriptores, ¿cómo están? Les voy a mostrar un poquito ahora de mi hija Amanda Recio para que ustedes vean como ella se prepara para grabar el próximo video. Chequense Mirenla ahí, esa es amandarecio.com Ella se está disfrazando de Batman para el próximo video que vamos a grabar ahora. Mirenla ahí, con su mascarilla anti espinilla no sé qué otra cosa no me puedes reír ríete a ver ¡Deste que es! ¡Deste que es! ¡Saludos! Saludos suscriptores, aquí estamos de nuevo de vuelta a la familia Recio Como ustedes saben, aquí estamos, hoy tenemos otro pequeño juego aquí en la casa diferente, hoy no estamos en el restaurante ni paseando por ahí Ya ustedes saben, lo que tenemos pendiente hoy, se inventaron los muchachos y la doña siempre se inventan unas pendejadas hoy quieren Pero ustedes no van a dejar saber abajo en los comentarios si es pendejada o no vamos a ver quién gana Hoy es que cada uno de ellos escogió tres objetos y que le van a vender le van a vender los ojos a cada quien y uno tiene que adivinar solamente con tocar lo que es así que de eso se va a tratar este video esperemos que, como siempre decimos en los otros videos, que los videos que nosotros grabamos para ustedes sean desagrados lo cual nosotros lo hacemos con mucho corazón y mucho aprecio a base de nada de aquí afuera desde Brooklyn New York City así que vamos a empezar el juego entonces para ustedes, si no entendieron, cada uno de nosotros escogimos tres objetos de la casa cualquier objeto, puede ser una media o lo que sea entonces, cada uno de nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, yo tengo un objeto para Fausto, yo tengo uno para Amanda y tengo uno para Melvin vamos a comenzar pero igual va a ser viceversa ya decidimos quién va a ser la principiante del concurso y va a ser, ya ustedes saben quién Jaqueline ¿qué? wey 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 ¿quién le va a dar el objeto aquí? yo se lo voy a buscar a ella él me va a buscar ayy de ella así que los muchachos van preparando a Jaqueline con los ojos tapados no, mi gente, yo siempre, como a mí me quieren tanto, yo siempre soy la primera, pero eso no es nada ya llegué con el primer objeto que Jaqueline la miembro de la familia, la gallina de la familia tienes que adivinar qué es esto ok ustedes lo conocen ok y estamos espera, yo se lo voy a entregar a ella yo me voy a sentar al lado y tienes que tocar y adivinar lo vieron bien, mi gente ok saca la mano y adivina saca la mano saca la mano saca la mano pendeja 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 un plátano eso es lo que llama cobro, mi gente plátano lo adivinó bien, un punto para mami ok yo voy a escoger a alguien yo voy a escoger a Fausto bueno, vamos a ver que le vamos a nada, papi déjame ver esto la nariz mía está chueca, la nariz jajaja esto es que le tengo lo ambrini jajaja jajaja damela mano y así para arriba a tu lado al hombre ahí aguanta tu paquete jajajaja 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 pista esto es algo para cocinar porque yo sabía lo que era esto es como si fuera pase de lasaña bueno ahora voy yo al final el objeto que papi me va a dar esto es algo que ella siempre lo utiliza si te manda tiene que adivinar qué es Amanda saca la mano para afuera saca la mano Amanda que saca la mano y vamos a hacer la entrega de su objeto así saca la mano mirenlo bien miren bien sí, así saca la mano así yo sé que es spray ese que uno que uno haga que para que uno lo usa se usa cuando uno hace caca seguimos al concurso Amanda tiene que preparar a Melvin porque a Melvin le toca ahora adivinar lo que yo le voy a dar ya ustedes saben miren que es lo que le vamos a dar a Melvin que tiene que adivinar lo que es primero dos la adivino le toca a mami y yo le voy a dar el objeto a ellos entonces ustedes le ponen el coso y yo voy a buscar mío Beto cuidado con Michael cuidado Michael bueno aquí está el objeto para mami se lo voy a enseñar en la cámara miren ahí ella nunca va a adivinar qué es vamos a ver si yo lo voy a adivinar bueno saca la mano ok un topaíso mira uy dame mira ahí está dámelo la mano ya la vas a robar y ahora esto es la vaina que se pone en la cartera el muñequito y ahora le toca tengo dos puntos mi gente adiviné dos yo le voy a buscar el objeto a Amanda ahora también bueno estamos a Jacqueline lleva una de arriba tiene dos adivinadas y después todos cada uno tenemos de a una ahí está el objeto enseñalo ahí en la cámara ya te sabes te han visto mucho eso en la película 1,2,3 ¿qué es? jajaja wait dáselo what? wait oh my god No sé, yo sé que es un juego Que tú solo has visto a tu abuelo No, eso no, tú estás loco Oye Ok, no sé que es Sé que es un jueguito No pudo adivinar No, ella va a ver lo que es Una pistola, mi gente Ay Dios Ahora me toca a mí Darle algo a Melvin Esto es donde le tengo No, adivinad lo que es Ahora mi gente Me toca darle algo Yo Amanda Y yo creo que esa va a ser un poquito difícil Porque Ella no está acostumbrada a ver esas cosas ¿Qué? Déjatelo así, así está bien ¿Quién no está acostumbrado a ver esas cosas? No está acostumbrado No está acostumbrado a ver esas cosas Ustedes saben ¿Se la va a adivinar a ella de una vez? Ella no está acostumbrada a verla Otra vez Deja Ya sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Más claro de ahí no canto un gallo Una clara ¿De qué color? Yo sabía Rosada Ah, once Es rosada Adivinaste Ya, ya no La tres Siempre fue la ganadora Ahora va Mami Y le están buscando su objeto Vamos a Vendarla Date rápido Que me doy los ojos Ahí está Yangelín Deparando El pelucho de Mario Mario Brothers Mario Esto será todo para el video de hoy Esperamos que ustedes nos disfrutaron Como nosotros disfrutamos Haciendo el video para ustedes Ya ustedes saben Mi gente Muchos precios para todos ustedes Allí en sus países Cuídense mucho Y con papá Dios todo el tiempo Y desde aquí afuera Desde Brooklyn New York City Nosotros somos La familia Recio Activo mi gente Ya ustedes saben Pendiente siempre De los videos Cuídense mucho Activo 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 Bye Bye Bye